Música Money Talk Ya ves que si habla el cablón Everybody know that world Jalapeño se azón Hasta que me explote el pantalón O hasta que te compre el phantom mi amor Voy a llenarte de oro de Don Perignon Ya bájate la luna Saturno y el sol Vámonos en avión Tú eliges el sitio bombón Somos tú y yo la playa y el ron Solo dame esa boquita, ese pelo, esa pop Válgame el señor Y pierdo la cordura con razón Fumando flor en Jamaica, comiendo sushi en Japón Dime que ya le cuadra el plano o no Yo no te pongo un anillo, yo te hago un diamante de tu dimisión El lujo lo tengo contigo en los Mosquinos, Sachi, Giuseppe, Milano, Hong Kong Mami soy tu parque, tú mi Jane, en tus redes estoy ¿Quién diría que no había otra opción? Que era nuestro oficio, que se acabó la acción Cambió la situación Y ahora estoy donde estoy, ¿por quién soy? Y si soy es por ti, si no, no Vámonamos, money talk Ya ves que así hablo el cabrón Everybody know that work A la peño se azó Hasta que me explote el pantalón O hasta que te compré el fantomismo Y yo, money talk Ya ves que así hablo el cabrón Everybody know that work A la peño se azó Hasta que me explote el pantalón O hasta que te compré el fantomismo Mi amor, ey, yo